Chau, 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 chau. Nos encontramos en esta hermosa mañana aquí con el agua, el elemento natural muy esencial para purificar el cuerpo de cada persona. Realizamos las limpias, tenemos aquí este elemento, voy a iniciar la limpia. Para eso voy a hacer con el atadito de los montecitos, con la rudita, que gracias al agua en verdad nada no tuviera muchas bellas plantas. Voy a utilizar para purificar el cuerpo, la mente, aliviar cualquier estrés, cualquier nervios, cualquier preocupaciones, usted se llama Frank. Voy a realizar esta limpia para las buenas energías, para que le vaya bien tanto en su trabajito, la salud, que es lo más importante, la familia, la armonía. Papito Dios, en tu nombre realiza esta limpia, confiando en ti que has de sacar todos los males de la persona, esas envidias del prójimo. Alivia, bendice, fortalece en todo sentido a la persona, la salud, el trabajo. Y la persona se sienta fortalecida, ilumina el camino, ilumina la mente de la persona. Chau, 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 chau Chao, chao, chao. Tchau, te, yo정이. Yo cambié nervioso, renegoso. Chao, chao, te, yojaw. tenemos aquí lo que es la flosita del muerto que es muy buena para quitar el mal aire relaja muy lindo los sentidos en la parte de la parte de la parte de la parte Me voy a dejar todo yo. Me voy a dejar todo. Lo siento por el numbo. Me voy a dejar algo así. Me voy a dejar todo mal. aprovechando que estamos cerca del río vamos a devolver a naturaleza mismo para que el montecito de nueve se lleve la mala energía también voy a utilizar para la limpia tengo las cascaritas aquí del eucalipto también tengo la de la canelita la canelita es muy buena es muy cálida para quitar los nervios también da buena energía es muy utilizada para los negocios también el eucalipto igual purifica el aroma quita esas malas energías va lidiando bonito al cuerpo y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 un poquito medio enredado es por lo limpia los montes que se han enredado vamos retirando todo es muy bonito el cabello vamos a hacer nuestra mente que el viento se lleve todo aquello que hace mal a nuestra vida que sane el cuerpo que sane todos esos malestares se sienta aliviadita la limpia le brinde la paz que le brinde esa serenidad al cuerpito a la mentecita se sienta muy relajada para que todo le vaya mucho mejor el viento está a nuestro favor se va en dirección del río todas esas malas energías purificando nuestra purificando el cuerpo de la persona que bonito voy a darle el masaje para ello voy a ir recogiendo el cabello está muy parejito gracias al viento que nos ayuda llevando todo nuestras energías negativas mucha relajación vamos a ir recogiendo vamos a ir recogiendo y vamos a ir recogiendo vamos a recoger el cabellito porque le voy a realizar un masaquito leve aquí en todo los hombritos, la espaldita respire profundo conéctese con la naturaleza que la naturaleza nos sana vamos a recoger el cabello nos va aliviando los nervios aquí se concentra a ver si la energía fuerte revienta las puertas ahí ponga las manos un poco menos que se vaya a aflojar la espaldita también voy a sacarle unos soles también eso para relajar completamente la cabeza relajadita los soles le ayudan para que no tenga los dolores de cabeza o si tiene también a relajar no se ponga nerviosa no se ponga nerviosa ni nada no se ponga nerviosa aquí la corona también a este lado bien bien va a sentirse mucho aliviada ha estado muy estresada muchas gracias gracias me sentí muy relajada ojos azules no llores no llores ni te enamores llorarás cuando me vaya cuando remedio no haya llorarás cuando me vaya cuando remedio no haya tú me juraste quererme quererme toda la vida tú me juraste quererme quererme toda la vida no pasaron dos, tres meses tú te alejas y me dejas no pasaron dos, tres meses tú te alejas y me dejas en una copa de vino en una copa de vino quisiera tomar veneno en una copa de vino quisiera tomar veneno veneno para olvidarte veneno para dejarte veneno para olvidarte veneno para dejarte tú me juraste quererme quererme toda la vida tú me juraste quererme quererme toda la vida no pasaron dos, tres meses no pasaron dos, tres meses tú te alejas y me dejas vivir en el campo en el campo triste vivir en el campo en el campo triste que suenan bocinas que las toco yo que las toco yo que días tan bellos pasaba con ella porque yo la amaba con toda tenor por ella lloré por ella lloré por esos viajeros si acaso la encuentren dile que sin ella ya no existo yo ya no existo yo porque para el indio basta su bocina que toque en su tumba al morir el sol al morir el sol al morir el sol bachamamita 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!